8 con 5 minutos, asesor, ¿cómo está usted? Muy bienvenido sea a este programa. Pertenezco a la más media esperando la lluvia. No hay nada más importante en Santiago que el tema de la lluvia. La lluvia, la nieve. Y la nieve, ¿no? Claro, claro. Pero nos encanta, sobre todo en esta época de escasez, así como de... De temas que no unan. De temas que no unan. Claro, la lluvia no une. Exacto. En el jolgorio o en la desgracia. Claro, pero el único momento donde... Porque cuando llueve todos se mojan. Exactamente. En realidad no. Pero más se mojan los que usan. Impermeables búfalo. Búfalo. Sí, sí, más búfalo. No, eso ya es caída de carné. Mira, Eduardo ahí se rió. Es caída de pergamino, no de carné. Muy dramática la que acaba de ocurrir acá. Entre pergamino y papiro. Ese era Enrique Malhuenda, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí, Enrique Malhuenda. Ay, sí, ¿no le llaman? Sabro Salsa. Hace poco. Vaya, vaya. Guitarras. Tú sabes que... Guitarras tizones. Voy a tirar una... Salsa Beico. California Splendid. Voy a tirar una... Un chico. La verdad, como un... Cuando éramos chicos, a veces íbamos a ver unas películas que eran como unas picarescas italianas ahí en el centro. Picaresca. Picaresca, ya. ¿Qué significa eso? Picaresca, porque no era porno, era picaresco. Ni siquiera era softcore. Nada, eran unas cosas de un italiano y así, que eran todas hechas de medusa film. Todavía me acuerdo. Y me acuerdo que había un pasado... Deseando a Julia, ¿ese tipo de título? Claro. ¿Del de Camerón? ¿Ese tipo de cosa? No, de esas de Pasolini, pues una obra de arte. Pero la mostraban ahí. Sí, también. Era parte de las tres películas. En esa cartera. Pasaba como... No, pero esas películas eran Contutianos Pecaos, Malicia, La Profesora de Ciencias Naturales... Sí, los títulos que tenía. Ya, claro. Ok. Y, bueno, Edwin Finich, Laura Antonelli, ahí podríamos hacer algún día un especial. Ya, pero ¿a qué este recuerdo? ¿A qué viene? No, porque había, en el pasaje donde había uno de los cines que íbamos, que quedan Arturo Prat con 10 de Julio, por ahí, estaba la peluquería del hijo de Enrique Maluenda. Ah. Entonces, y se decía que a veces aparecía Enrique Maluenda, porque yo después uno cachaba que parece que había puesto las lucas para la peluquería. Para la peluquería, ya. No, las peluquerías, barberías de ahora que... No, eran de verdad, pues, eran, acortaban el pelo. Pero, eh, y fíjate que entonces nosotros a veces llegábamos antes a las películas a mirar si aparecía Enrique Maluenda y preguntábamos, ¿ha estado Enrique Maluenda? O sea, ¿quién era más interesado en Enrique Maluenda que en la película? No, es que ¿sabes qué? Es muy difícil que alguien joven logre entender que Enrique Maluenda era una estrella. Exacto. Era un tipo que viene de triunfar en Centroamérica. Ese fue el relato. Y se le instala visa visa a un Francisco. En un minuto llegaron a un pacto. A recordar que al final Enrique Maluenda se fue el domingo. Lingo, lo entango, todo eso. Pero Enrique Maluenda en un minuto cuando aparece lo traen como alguien que puede enfrentar a un Francisco que era como, no sé, pues, el Titanic. O sea, el acorazado potenki. Nadie le podía. O sea, y por lo tanto Enrique Maluenda era una estrella de la televisión y el que repartía plata, bueno, y después con el chubo de la una. Ya. Sí. Sí. Todo eso está relatado en un estupendo libro que se llama Mucha Tele, que escribieron Marcelo Contreras y Rafael Valle. En los aviones ahora, en el verano, lo leí. Ahí se cuenta esa historia. Para los que quieran conocer un poco de la televisión en la época de la dictadura. Buen libro. Está buenísimo porque, bueno, va ahí haciendo el paralelo con la realidad social. Son muchos relatos de personas de esa época. Sí, sí, sí. Bueno. Y tiene también un trasfondo con la dictadura. Exactamente. Por eso lo menciono y lo cito. Sí, muy buen libro. Oiga, bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy día? ¿Cuál es el panorama? Porque estamos con, bueno, agenda de seguridad, reposición de justicia. A ver, la... Ya que estamos hablando de Maluenda y de don Francisco, esto de la justicia militar es como lo mismo, digamos. Es como volver a esa época. Lo que, a ver... ¿Qué onda? Lo que, yo diría que hoy día lunes amanecimos con dos temas. Ya. Ah, uno, la supuesta baja del presidente, digo supuesta porque los presidentes no bajan de la noche a la mañana. Lo que marca la encuesta CADEM, dices tú. Yo no puedo hablar de eso, pero he visto la propia nuestra que sacamos la semana pasada. ¿Tú incluyes? 32 puntos, criterio marcada, 32 puntos, viene feedback en ese orden esta semana. Entonces, yo siempre digo, Pablo, y pucha, me da lata como repetirlo. Repítalo, no hay problema. La opinión pública... La radio es repetición. Ya, la opinión pública es como las mareas. Suben y bajan, pero no abruptamente. Es decir, el año pasado cuando mataron a tres carabineros, recordar siempre, yo lo cito como un hito importante que yo creo que ha sido de los peores momentos que ha tenido el gobierno. Este también ha sido uno de los peores momentos. La opinión pública se movió, pero al cabo de tres semanas y después volvió, pero se mueve lento. La opinión pública no salta, no es que... Estoy hablando de opinión pública. No estoy hablando de reacciones ni estados de ánimo. Esta lejos ha sido una de las peores semanas del gobierno en términos de clima político porque se han juntado muchas cosas. Se ha juntado el tema de la muerte de los tres carabineros con todo el shock que tuvo, que ya lo comentamos el lunes pasado. Luego, los asociados a lo legislativo con respecto a las reglas del uso de la fuerza, la inteligencia, este posible retroceso de justicia militar. El llamado a atención que tuvo el presidente Boric durante el encuentro de la prensa por el tema de la chica, esta colega suya, la periodista Sandoval, Francisca Sandoval. El 1 de mayo del año pasado. Exactamente. El señal 3 de la victoria. Entonces, de una u otra forma, y está también sobrevolando ya en segmentos medios altos, el tema de las ISAPRES que no se resuelve y viene... Entonces, hay un cúmulo, pero debajo de eso navega, yo diría que en el gobierno un cierto pesimismo con respecto a las reformas, que también es como el subtexto que está debajo. Entonces, ese bloque, como que la derecha no va a dar nada, los empresarios no quieren dar nada, esto va a seguir igual, yo diría que el ánimo es malo, en términos, no del gobierno, yo diría que hay un cierto pesimismo, pero el ánimo en general de la sociedad ya está muy... ¿Tú crees que el gobierno mantiene el 30%? Sí, o sea, lo que pasa es que el problema del gobierno es que si va a tener una fuga, van a tener por la izquierda. Es que eso te quería preguntar, porque lo que parece haber es una decepción de sectores más comprometidos con la lucha social, con la cuestión de la calle, y estas declaraciones del perro Matapaco, como que no cayeron bien ahí. No, no cayeron bien, pero el flanco que tiene el gobierno, hay que recordar siempre que los apoyos políticos son una sábana, que si tú mueves la sábana te descubren los pies, y si la mueves para el otro lado te descubren la cabeza. O sea, no hay una sábana tan larga en ningún gobierno. ¿Era necesario meterse en la iconografía del perro Matapaco? Yo creo que, a ver, cuando se te instala, Rafa, la inseguridad gobernando, tu reacción a cualquier tipo de estímulo. No sé si me explico, o sea... Sí, pero Susu dice que uno debe elegir qué batalla pelea. Es que yo creo que ahí se equivoca el presidente porque elige mal la batalla, porque de repente se mete en cosas que no debería meterse, habla de temas que no debería meterse, es decir... De hecho, en esa entrevista no le preguntaron específicamente por el perro. No, no, exactamente. No, y no tenía para qué meterse en ese jardín, que además no tiene nada que ganar, porque la derecha no le va a querer y la izquierda lo va a hacer un renegado. Exactamente. Entonces, a veces el presidente habla temas de pensión espontánea, como se le llama en el mundo, que no debería meterse. ¿Y por qué habla...? Rudyard Kipling, de callar no te arrepentirá. Nunca de hablar muchas veces. Porque yo diría que cada vez tiene menos voceros. Porque, yo insisto, cuando tú tienes dentro del comité político dos voceros que están en una pseudo-campaña presidencial, o están mirando la presidencial, tú no tienes voceros. No están dispuestos a ir al sacrificio por el gobierno. Pero obvio, o sea, de hecho hoy día yo vi a la ministra Jara, que lo hace súper bien voceriando, hablando de... El caso del conflicto. Del caso del conflicto con Cripto. Entonces yo dije... Franco Barra. ¿Por qué? ¿Ustedes supieron por qué ella hizo la vocería? Entiendo que estaba supliendo a Camila Vallejo. Claro. Sí, porque a ella le corresponde, o la eligieron a ella como... Pese comunicado y ahí hubo una señal. Porque ahí podría estar la subsecretaria de la Secretaría de Gobierno. O el ministro interior, o la ministra de Defensa. O sea, corrió mucho la lista. Entonces, ¿qué pasó con la ministra de Defensa? ¿Qué pasó con la ministra de Interior? ¿Qué pasó con los subsecretarios de Defensa? O sea, lo que llama la atención es que no hable la ministra de Defensa. En realidad eso es muy llamativo, tratándose de un caso como este. Que, digámoslo, es un caso bien sensible y bien, digamos, para mover a, digamos, el escándalo y la sensibilidad nacional. Porque es un conflicto muerto y hay otros que están en duda su situación de salud. Y un conflicto que toca a la clase popular. Exactamente. Porque el mundo que hace el servicio militar es la clase popular. Tal cual. Y hay que decirlo con las palabras que son. O sea, la clase media y media alta zafa. O no está interesado. Entonces, y justo en un contexto que se está hablando en la justicia militar. Tal cual, por eso digo. Es un tema, digamos, que parece, digamos, de la primera preocupación nacional. Y no digo que no lo esté, pero no parece estar como a la altura de la muerte de un carabinero. Y eso tú dices, bueno, pero ¿por qué? Si es un chileno. Exactamente. Un chileno que está, además, haciendo un servicio voluntariamente por la patria. Claro, pero hay medios que están preocupados de que por qué bajó el presidente. O sea, la noticia es el conflicto. Claro. O sea, de mi punto, yo no soy periodista, pero me da impresión de que es muy grave lo que está pasando con el conflicto. Y yo creo que va a traer cierta, no sé si va a ser un conflicto largo, pero sí va a traer cola. Sí, porque además, es que hay otro elemento que tiene muchas opacidades todavía, digamos, de lo que pasó. Pensábamos que habíamos resuelto ese tema. Claro. Con lo de Los Ángeles, ¿cómo se llama? Antuco. Antuco. En Antuco se pensó que todo eso había pasado en la historia. Pero, ojo, hay una cosa que yo lo digo como conocedor. Yo estuve en la escuela de educación, yo conozco el mundo ese desde adentro. Aporreo significa cadete, concripto, lo que sea, flexiones de brazos, deme 50. Después de tiburones, después de sentadillas, después trote, después paso del enano. Todos los que hicieron el servicio saben a lo que estoy refiriendo. ¿Cuál de una de las otras es más exigente físicamente que la otra? Pasado cierto límite, digamos. Si lo hacía en putre, es una canallada. Porque en putre, no sé si alguien ha estado a 4.000 metros de altura, y uno camina rápido, 20 metros, y tiene que parar. Y bajar el ritmo. O sea, ya la verdad que te engaña. O sea, 4.000 metros, tú tenés que bajar el ritmo. O sea, cuando yo salí una vez del aeropuerto del Alto, bajé el avión, porque no tenían manca. No. Bajé, y estaba a punto de desmayarme, o sea. Y por mucho que sea un soldado de la patria, por mucho, es un entrenamiento. Tú no podías exigir, no sé cómo se llama esta señora, señorona, lo que sea, que fue candidata republicana. Bechner, Bechner, Banner, no sé. ¿Quién? La que dijo que estos mamones... ¿La presidenta del consejo? No, 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 una señora que fue... Una señora de apellido como germánico, que fue candidata a diputada, que dijo por culpa de estos mamones nos invaden cuando quieren. Una desvergüenza, un carepalismo, una ignorancia, una... No, pero eso es indolencia. No, no, eso no es indolencia, eso es estupidez, licellana. Es estupidez licellana. Bueno, no seamos condescendientes, digamos. No, lo que pasa es que cuando las personas no entienden las cosas, yo parto de la buena fe, de que no conocen, por lo tanto, son carentes de tener empatía. Ya, pero yo no entiendo cómo funciona el sistema planetario, pero no digo que la Tierra es plana. O sea, todavía. Ahora, hay un tema ahí, asesor, que nos vuelve a poner en la misma discusión, a propósito de lo que está planteando el Rafa. Que frente a hechos relevantes, complejos, sensibles para nuestra sociedad, nos desvanecemos en discusiones, digamos, de este tono, superficiales, que nos van al fondo del asunto y que nos enfrentan nuevamente en posiciones que parecen irreconciliables. Entonces, es la tendencia, la inercia, la inercia de la elite es el enfrentamiento en este minuto. Claro, entonces. Es la inercia y vamos a estar en eso hasta que los próximos muchos años, hasta que nos resolvamos el tema del sistema político y el cambio cultural de la política. Todo va a atender a la polarización y al enfrentamiento. Tú viste como, yo diría que es la noticia menos mala que ha tenido el gobierno, es que gran parte del conflicto que tiene que ver con el asesinato de los tres carabineros se fue al parlamento. ¿Y qué significa que se ha ido al parlamento? Que se fue a un hoyo negro donde nada bueno sale. O sea, primero, no sale nada y si sale algo, sale mal hecho o que no le importa. Y se enfrascó la clase política en la RUF. Tú le preguntas a los chilenos y chilenas, salvo los que escuchan este programa, salvo aquellas personas que leen, los que están en las redes sociales, el 90% de Chile no está metido en esa discusión. No está en esa. Lo del conflicto le hace mucho más sentido con respecto a lo que está... Hay un segmento que está muy preocupado y esto no es el mundo popular, es la clase media con el tema de la ISAPRE. Y tú se puede decir, ah, pero eso es de los ricos. No, es de tres millones de chilenos que están urgidos, entre comillas, entre ellos yo, por el tema de la ISAPRE. ¿Qué va a pasar con la ISAPRE? Porque la próxima semana o esta semana se termina y tienen que pagar la deuda y dicen, ahí van a ir, van a... O sea, hay personas que no se pueden cambiar de ISAPRE. Yo no me puedo cambiar de ISAPRE. Muchas. Entonces tú dices, no, pero ¿por qué no se sale entonces el sistema? No, es que no pueden. O sea, hay un problema. Hay gente que, por ejemplo, está esperando para operarse. Exactamente. Que tiene hecho el presupuesto. Y tiene que esperar a ver cómo se desencadena todo esto. Entonces, hay temas, y para que te digo, el ambiente de poca fe en que el tema delincuencial o la seguridad mejore. Va a mejorar, claro. Todo indica como que no hay nada, pero el gobierno tiene sus capitales. Por ejemplo, el hecho que hayan capturado al asesino, o se sepa quiénes son los asesinos del Teniente Ojeda, del Cabo Palma, de que hayan, o sea, que haya bajado la percepción de impunidad, ha hecho, voy a decirlo al revés, que haya una cierta presión por tratar de saber quiénes son los asesinos de los tres carabineros de Cañete. Y ahí, la vocería la tiene la Fiscalía. Vimos, y yo creo que también, y lo comentamos acá el lunes, y después siguió como tendencia, ¿de acuerdo cuando hablamos del Fiscal Nacional? Sí. De hecho, estuvo acá en la radio, el día lunes pasado, pero este fue la punta del iceberg de lo que había partido con Tolerancia Cero el domingo, siguió acá y en otras radios, y terminó este domingo en la tercera, o sea, estuvo ocho días hablando en distintos medios, lo cual, yo quiero decirlo, a mí me parece muy positivo que aparezcan actorías, voy a hablar en idioma frente amplista, actorías nuevas que no pertenecían al redil del enfrentamiento entre gobierno y oposición. Es que tiene que ver con algo que es bien relevante, y es que habla el Estado. Exactamente. Y es importante que hable el Estado, porque de esa manera también el gobierno se saca una presión, ¿no? Porque no es el gobierno el Estado, que es una idea que también se instala, se tiende a instalar. Que hable el Estado es que hable el Ministerio Público, que hable el Ejército, por ejemplo. Yo creo que aquí hay un tema importante hoy día, con el caso del conscripto, que el Ejército hable claramente a los chilenos y que explique qué pasó. Eso es importante, ¿no? Es que para saber qué pasó, primero tiene que haber sentir que la opinión pública está encima de ellos. Y no sé si el Ejército se haya enterado de la preocupación de la opinión pública. O sea, cuando muere una persona en una universidad, en una empresa o en cualquier parte, en forma no, llamémosle, no natural, es un conflicto. Es una crisis, como se dice en términos comunicacionales. Y por lo tanto tiene que haber investigación, tiene que haber verdad, tiene que haber vocerías, tiene que haber información a la comunidad. Y eso no lo estamos viendo. Claro. Y mientras más cercana, mejor. Es decir, que las autoridades y autorías locales también tengan esa comunicación con las personas, ¿no? Ahí los alcaldes siempre tienen esa ventaja, que pueden tener esa comunicación. Pero, así como habla el fiscal nacional, los fiscales de cada lugar... Pero están hablando, ¿ah? Claro, también tienen la responsabilidad de explicarle a la gente qué pasa en los casos. Porque hay quienes dicen, no, pues no importa que estén explicando, tienen que trabajar, encontrar a los malos. Pero es súper importante que la gente vaya sabiendo cómo van en el futuro del hecho. Obviamente esto sin entregar información sensible que pueda, digamos, obstaculizar la investigación. Eso está de cajón. Ahora, el problema, Pablo, es que cuando no hay resultados, en casos tan importantes, aparece la especulación. Y aparecen los compiranoicos que dicen, ¿por qué no se sabe nada? ¿A quién le conviene que no se sepa? Y empiezan a plantearse en torno a preguntas. ¿Qué estaban haciendo ahí? Y empieza a ensuciar. Y empieza a meter el ruido dentro de lo que es el caso. Y ahí aparecen las presiones a los fiscalías. Y por lo que hemos visto y hemos aprendido, sobre todo con los crímenes de alta connotación pública del último año, es que cuando los fiscales investigan sin presión y en forma silenciosa, normalmente les va bien. O sea, no sé si tú tienes la misma opinión, o ustedes tienen la misma opinión. O sea, yo he visto, estamos hablando de un caso de alta... O sea, en general, la muerte de los tres carabineros del año pasado se lograron resolver. Bueno, ocurre justo cuando la derecha está instalando la idea del descrédito hacia el Ministerio Público. No sé si escuchó la entrevista de la candidata de Belén Mateo hoy día. No, no la he escuchado. Habló harto sobre esto. Y volvió a poner, digamos, la duda sobre fiscales que están ideologizados, en fin. Pero es que... Yo le contaba al Rafa y a los auditores delante que en un momento de la entrevista le preguntaron, esto fue en la radio ADN, si las instituciones funcionan. Y la respuesta espontánea de Matei fue no. ¿En serio? Sí. Y luego tuvo como que recular, porque yo me imaginé la cara que pusieron los conductores, porque ella le dijo, candidata, ¿funciona la alcaldesa? ¿Funciona la institución en Chile? No, dijo así, pero así muy como... Ese se llama el top of mind. Claro, muy como inmediatamente. No. Y yo me imagino que hubo una reacción y dijo, bueno, y empezó a recular de inmediato diciendo, después llegó a decir, no funciona como yo quisiera. Que yo creo que fue incluso peor. El paso retroceso. El paso retroceso fue en el vacío. Pero tiene esas cosas. Es que yo... A ver, y ella no, es la candidatura presidencial que tiene. Yo creo que ella o su equipo deben tener el típico debate entre la minuta o la espontanera. O sea, el impulso o lo correcto. Y yo, la verdad, es que cuando uno tiene candidatos que son ingobernables, porque, o sea, Chile, hemos tenido en la historia muchos candidatos ingobernables o espontáneos. La minuta. Viejo, la minuta. Perdón. Ahora, la pregunta es, ¿quién le está haciendo la minuta? O sea, da lo mismo. Pero tú, a ver, un candidato con serias probabilidades de convertirse en presidenta, no puede decir que los fiscales están ideologizados, aunque lo estén. Y es porque... Aunque lo estuvieran. Aunque lo estuvieran. Porque los fiscales están para cumplir una función determinada por la ley. No es así como quien dice, voy a tomar este pisco o este otro pisco. O sea, no es a la carta. Y el Estado de Chile funciona indistintamente, nos caigamos bien o mal. Y existen mecanismos de control para que si un fiscal eventualmente transgrede las normas, pueda ser sancionado. Exactamente. Y si se quiere, discutamos sobre esos mecanismos de control. Pero eso es distinto a objetar con nombre y apellido, porque además son con nombre y apellido. Exactamente. Y a ver, y no hay peor negocio para el Estado que personas del Estado hablen mal de otros agentes del Estado. Eso es lo que está pasando. Eso es manual. Pero eso lo dijo el general director de Canabineros. A través de su defensa. En el escrito que presentó, digamos, para evitar la formalización. Yo creo que... Hablo de animadversión, derechamente. El contexto, y lo quiero decir, el contexto lo ha dejado cierto fuero al director general de Canabineros. Claro, claro, claro. Por lo menos, no sé si en otro contexto esa frase habría pasado así como tan colada. Pero el Estado tiene que cuidarse dentro del Estado. Eso es algo que ya debería estarse considerando, porque la oposición, la derecha, ha cuestionado mucho a ciertos dirigentes de izquierda por haber aprovechado el contexto del estallido social, por ejemplo, para plantear determinadas cosas y que hoy día se las cobran, digamos, de manera permanente. El contexto, digamos, como tú dices, como que te... Esa sensación de que el contexto me blinda. Ojo, porque después esas cosas se cobran, digamos. A ver, todo se cobra porque lo más difícil en política es mantenerse frío cuando todos están celebrando o todos están en la... Eufóricos. Reaccionando sobre que le... Eufóricos, claro. El decir... O sea, te lo voy a poner en mi caso. Cuando viene el estallido social, y ya llevamos tres semanas de estallido social, yo traje a Ministerio Interior y vieran las expresiones que yo le decía a mi amigo cuando veía cómo se separaba la opinión pública de Canabineros. Yo decía, chú, esto no lo recomponemos nunca más. Porque cuando uno trabaja, no solamente en Ministerio Interior, trabaja en distintas partes, uno se da cuenta que hay cosas que son permanentes en el Estado. Es como la frontera. Yo siempre digo, acá ni Chile se va a ir de Sudamérica, ni Bolivia, ni Perú, ni Argentina. Vamos a seguir. Carabineros va a seguir existiendo. Las Fuerzas Armadas van a seguir existiendo. Y la política va a seguir existiendo indistintamente los actores que tengamos. Están así que la orquesta dejó de tocar un rato por el impacto. ¡Ah! Ha, 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 ha. Ya.